Como un simple dato curioso en el terreno de la literatura, el aburrimiento de Haruhi Suzumiya fue la primera historia de Haruhi en ser publicada, esto en la revista Snickers de Japón, ya que la melancolía aún no estaba terminada. Tanigawa Sensei se sentía preocupado por lanzar una secuela antes que la misma historia de inicio, pero al final las cosas salieron bien.